Todo lo que contar es una fuente tan inabarcable e inspiracional que se puede hablar de tantas cosas y lo que da rabia, y a mí por eso también empecé un poco con todo este tema, es que la gente lo asocia a eso, al perrito y al gatito, pero no asocian a que abre la nevera, se echan un vaso de leche, o sea, en su día a día, toda esa gente que no tiene perritos y gatitos también tiene que saber que hay veterinarios detrás.